Para un alfajor, otro alfajor. ¡Agué! ¡Qué bomba! Mirá. No hay nada más dulce que vos. ¿Le menta no come, Cristina? Salvo, salvo... A ver, pero vamos a abrir. Abrí, abrí. Luce de leche. Chau. Pará. ¿Cuál te gusta? Este te gusta. Pará. No, no, no. Dejá a mí, dejá a mí. Tenés de mousse, de frambuesa, de chocolate, de café. Nuez blanco. De frambuesa de vuelta, de mousse, de nuez negro. ¿Podemos adivinar todo? ¿Te gusta? Hace una polla. Cada uno va a polla. El de frambuesa. A ver, ¿quién me conoce? Yo digo... Pará, a ver, dejáme que te mire la cara. Yo elijo el que le daría. Mousse. Para mí, yo elijo este, coco. Yo elijo... No, pará, ¿puedo cambiar? No, no, no. No, 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 cada uno vote. Yo dije frambuesa. Coco, mousse. Frambuesa, Wallman. Yo elijo nuez. Nuez para Cris. Nuez, negro. Negro con nuez, sí. Yo me la juego con frambuesa para Cristina. Y bueno, pero yo sé que es frambuesa. Bueno, ahí está. ¿Cuál elegís? Un beso en la mejilla al ganador. No, nada más. Perfecto, estoy entrando en calor. Hay un solo ganador, entonces. Bueno, ¿y entonces? ¿Quién? La verdad, una vez más, una vez más el señor Daniel Avellaneda. Muy bien, bien, Dani. ¿Cuál era? El nuez. El nuez, el nuez. Hay que conocer la que tiene. Se lleva el cariño del día. Pero Coco, ¿no? Yo daba la vida por el Coco. No, no. Yo daba la vida por el mousse. Mousse te gusta, no digas que no. Bueno, te llevaste... El segundo era el Coco, pero chocolate negro con nuez. Perdí como la verdad. O sea, que con frambuesa iba a tercero. Te ganaste esto que es muy lindo de Sueños del Bosque, ¿eh? Este vino me dio ruido. Alfajor artesanal, chocolate relleno de dulce de leche. La chica es de Necochea, ¿no? La chica es de Necochea, ¿eh? Unas genias. A Jorgelina. Yo me voy a agarrar el mousse, entonces. Bueno, yo me quedo el de nuez blanco, que a mí me gusta. Me gustaría un... ¿Cuál querés? ¿Franguesa? Frambuesa, toma. Yo voy a comer... ¿Vos qué querés, frambuesa? No, menta, menta. 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 Y algo difícil, algo diferente. Porque yo es de Tucumán, y las nueces son claves. Sí, los tucumanos comen nueces, no sabés. Pero podías ser blanco con nueces. Claro. Pero no había. Sí. ¿Dónde está el blanco con nueces? No, una persona como vos, Cris, no puede comer chocolate blanco. No es blanco. Está mal visto. Es lo único que como. No, vos sí, Cristina no come chocolate, sabe que no es chocolate, porque es sofisticada. O sea, yo no soy sofisticado. En realidad, más que sofisticación es porque tiene más grasa, ¿no? Por eso, y no es... Es que no es chocolate. No existe el chocolate blanco. El chocolate blanco es... Azúcar, leche y... Azúcar, leche y... Bueno, igual, ¿qué voy a comer? Además, la mezcla de la nuez, por ejemplo, con el dulce de cayote, ¿no? Ay, qué rico. Entonces, me pareció que podía ir por ese lado, o el dulce de leche con nuez tiene un sabor muy particular al paladar. A mí me encanta. ¿Querés más? ¿Querés must? No, yo no quiero. No, no, sí, llévate. A mí la nuez no me gusta, porque se te queda pegado en los dientes. Mirá esto. No, es riquísimo. También tenemos... Uy, vos sabés lo que pesa. Tenemos dos selecciones. Bueno, a ver... La verdad es espectacular. ¿Podemos competir por qué sabor le gusta a Cristina? Gracias, ¿eh? Porque yo tengo un perro así. Tengo un bulldog inglés y esto me viene bárbaro. No, tremendo. Basta porque nos van a retar lo comercial. ¿Querés vos nunca tuviste mascotas? No. Nunca, y no tendrías. No, de chicos teníamos una... Pero no me llevaba muy bien con la perra. Pegate al micrófono. No me llevaba muy bien con la perra. Teníamos una relación compleja. ¿Por qué estás parada? Sí, claro. Porque hay silla, ¿eh? Hay silla. Hay silla. Nadie le sigue así. ¿Por qué estás con auriculares? ¿Sabes cómo caballero que sos? ¿Sin auriculares? Porque estaba hablando con una fuente, entonces... Ah, ¿tenés los auriculares puestos? Sí, pero ya corté, creo. Los AirPods. Ahí está la fuente, mirá. ¿Quién es? Estaba escuchando la fuente. ¿Puedo saber tu fuente? Can't tell you. ¿Puedo mirar yo? Can't tell you. No. No estoy mirando, ¿no? No alcanzo a ver acá. Ese celular, si hablara. Ni el tuyo. Acá. Y Boston. Acá. Bueno, pará. Entonces no tendrías mascota. No, no, no. Me tenía una relación muy tirante con la perra que teníamos de chicos que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Kizzy. ¿Kizzy? ¿Como Kicillof? No. Es verdad. Kizzy era un personaje de una serie que estaba muy de moda. ¿Cómo se llamaba? Una serie... Kizzy. Que fue como un boom de esclavos. ¿Te acordás? Kunta Quinte, Kizzy. Eran todos los... ¿Cómo era? Sí. Me sale Kizzy Love. De cara al nueve, ¿no? Que la daba anoche. No sé, éramos chicos. Sí, sí. Kik Butowski. No, no. Que era una serie de esclavos que luchaban por su liberación. Gracias, compañeros. Compañeros. Bueno, y con Kizzy nos llevamos muy mal. Al punto tal que era muy maldita que me odiaba. ¿Qué raza era? Me odiaba. Era Fox Terry. Ah, sí. Son perros. Complegados. Era, no sé lo que era. No, con mis hermanas era divina. A mí me odiaba. Era una relación. Me mostró a los dientes. Ya cuando te muestran los dientes, con encía inclusive... ¿Sabes cuál es el problema? Los gatos. Los gatos son traicioneros, son malos. ¿Y Lucas es así? No, no, no. Yo tuve gato. Perdón, perdón. Yo tuve gato y no... Vos tuviste muchos gatos. Yo tuve gato y lo extraño mucho, a pelusa. Oh. Mostaza. ¿Qué si me meó la cama una vez? ¿Te meó la cama? Bueno, pero te marcó también todo el día. Era súper yegua era. Ah, ¿la odiás? Nos llevábamos muy mal. Por eso el trauma de no tener perro. Nos llevábamos pésimo. Vos te llevás mal con... Íbamos al frente a discutir y a la cosa. Pará, pará. Acá me tiran raíces, ¿puede ser? Raíces. Ahí está, me está teniendo Daniel Lager, que está atento. Yo juraba que te llevabas bien con los gatos. No, no, no. Me encantan los gatos, sí, sí. Pero los que tienen pelos. ¡Opa! ¿Y qué gato hay? Gato. Hay gato pelado. Hay gato animal. Gato animal, claro. ¿Qué problema tuviste con un gato? El felino. Es que él tiene diferentes tipos de gatos. Yo me mudé con un gato la primera vez que me mudé solo. Es la que yo conocí, el gato. El gato, el gato. Pelusa, dormía conmigo, sí. Y no meaba la cama. No, hacía cosas peores. Quisiera absolutamente... No mean en la piedrita. No dice nada, ¿no? No, hay que castrar los animales. Los gatos tienen piedritas para mí. Tienen piedritas, claro. Y a la menacé con empujarla desde la escalera. Ah, lo diaba. No era una mascota tuya, lo diaba. Claro, por eso te bajó. ¿Sabés qué pasa? Te dije, te empujo, entrás acá y te empujo. Dio todo y bajó. El gato es traicionero. Sí, el gato es traicionero. Vos creés que no te va a traicionar y en un momento te traiciona. Y araña. Hace posteos en el carro. El gato araña. Le da miedo el gato después. ¿Qué gato estamos hablando? El gato vos no lo ves venir y... Yo a Pelusa lo estaba acariciando y me ronó rima y de repente me miraba y me pegaba un talascón y se iba corriendo, como diciendo, hijo de puta, ¿qué me toca? ¿Te rasguinó un gato alguna vez? Varias veces, sí. En la mano, todo, sí. La probó Cris. Está bueno. Es que es de Sueños del Bosque. Muy rico, muy rico. Ayer me comí uno de estos. Sueños que enamoran. Claro. ¿Vos qué raza tenés de perro? Yo tengo un bulldog inglés y tengo un rottweiler. Claro. Siempre complicado. Siempre complicado. Perro de policía, de comisario retirado. Yo le dije a esta libertad. La maldita policía. Pero para el rottweiler es un perro malo. Sí. Malo. Eso menos. ¿Qué tienen de tu personalidad? Todo. Él es un rottweiler. Contaron a Javier. Gruñón, el perro, el ladrador, todo. El bulldog inglés está todo el tiempo tirado. ¿Dónde es el bulldog inglés? Es este. ¿El chanchito? Sí, el chanchito. Ah, a ver si. Respira. Sí, sí. Respira mal. Yo no ronco. Según mi señal, soplo. Pero... Pero ese no es perro de macho. Pero no, es un perro como el de Chilaber, ¿viste? Claro. El bulldog. No, el que tiene la cara aplastada. Sí, pero es perro medio... ¿Viste? Sí, 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 sí. No sabe lo que es ese perro. Es el perro más horrible de la historia de la humanidad. Horrible, es horrible. Es divino. Es que se tiene que arrepentir de lo que dijo. No, el tuyo es divino, seguramente. Es más feo que el chanchito. Yo me acuerdo que en ese momento todos querían tener un bulldog para Chilaber, ¿eh? Es un perro horrible. No, no, ese es fantástico. Es un perro fantástico. Juan, pues, era un perro que tenía nariz para adentro. No, no. Y tiene cara triste. Aesthetic. No, no, es espectacular. Bueno, si te gusta. Vos no sabés lo que es ese perro. Claro, porque es como displicente, ¿viste? Como que no le importa lo que pasa a su dedo. Exacto, no le importa nada. Como que tiene arrollitos, ¿viste? Como que con su cara te dice, no sos importante. No le importa nada. La vida es una porquería, te dice Maracá. El perro te dice, tú no has ganado nada. Nací de forma. Ya me amuro, claro. Pero yo le dije a mi señora, si traes un perro, trata de no traer un perro de esos de bala. No, no, no. Porque si lo tengo que sacar yo, no, sí, hay que decir la verdad. Pará, ¿y el otro cuál es, Dani? El Rottweiler. El Rottweiler. Ese es malo. Ese es un perro negro, no, es malo. Te come, te come. Es malo, pero tiene cuando ladra... Ese es el Dibu Martín. Pero cuidado por los chicos. Ese dice que sí, que efectivamente es malo. Ese es malo, tío. No es malo, Rottweiler. No es malo. Es malo. Es cachorrón. Es malo. Damián, el ovejero alemán, que es un lindo perro. Damián, el ovejero alemán, que es un lindo perro. Ese es un perro. Inteligente. Es un siberiano. Yo tuve Sharpey, ovejero alemán. Sharpey, todo raro. Rottweiler. Freddy Mercury, tenía un Sharpey. Tuve un Bloodhound, que es el perro cazador. Pero Pachano, ¿qué pasó con todos esos perros? Y después, bueno, durante todos estos años... Pabertito. Te fue matando. ¿Cuántos perros que tuviste? La verdad que sí, que es un desastre. Mi señor me trae perros. ¿Cómo salen de tu vida? ¿Los perros se escapan? ¿Los regalás? Por ejemplo, una vez se le ocurrió a mi señora traer tres Sharpey. ¿Tres? ¿Para vos estás casado con Nicole Leumann? No, no, Ana Bela. Es la presidenta de Mapa. Se le ocurrió traer tres Sharpey, eran hermosos, blanquitos, de pelo blanquito, para hacer cría. Supuestamente la casa... Pero pará, supuestamente la casa de mi suegra... No puede hacer cría en tu casa. No, mi casa, no yo tengo un departamento. La casa de mi suegra. Ah, una casa grande. Claro, tiene una casa grande y se le ocurrió hacer como un canil, toda una idea que duró dos minutos y quedaron... No, esto va mejor que lo de Milley. Lo de Milley va mejor que lo de los perros. Y... Cuatro. Claro, cuatro tiene Milley. Sí, pero entonces en un momento dije, no, bueno, tenemos que ir, hay que venderlos y los vendimos. Vendimos dos de los perros. Ajá. Y nos quedamos con uno. ¡Oh! Podés parar de regalar. Se compra y se vende los perros. Es un tema la canasta básica alimentaria de la mascota, ¿no? Con hambre, Cristina. Es cara. Pero yo no era por caro, no podíamos tener tres perros en un departamento. Era una locura. Entonces vendimos dos, nos quedamos con uno. Cristina... Pero después se le ocurrió que tenía venir la parejita y vino otro. ¿Por qué no parás de comer? No, fueron dos bocaditos. No puede, no, no puede. Se lo regalaste para que lo coma. No sabes lo que está... Es delicada para comer, viste, come despacito. Yo no estaría... A la Tinelli. A la Tinelli, claro. Ella come, viste, como el olor a la manzanita chiquiti. Es otro tema. ¿Por qué las mujeres comen tan lento? Te lo digo en serio, pero te lo planteo como una preocupación. Es un drama familiar. ¿Vos sabés que los nutricionistas te recomiendan comer? Sí, ya está bien. Masticar varias veces para digerir bien. Recomiendan no tomar coca. Cuando comes con tu marido, él termina primero, como en toda familia normal. Claro. Qué difícil. Hay un tema. ¡Rum! La raza. La copa de vino, ¿quién la termina primero? Olvidate, yo en la primera, él ya va por dos. Claro. No, no. ¿Se para de la mesa y se va? ¿O se queda con vos mientras comés? No, no se puede hacer eso. No, no. ¿Cómo te va a hacer eso? La verdad es divino, pero es un tsunami. No, no, no. Me paro y empiezo a charlar. Lo que pasa es que es verdad que vos terminás. Es que eres un drama. Cinco minutos. Yo cinco minutos. Mi proporción es tres a uno. Mientras mi novia se come una hamburguesa. ¿Sabés cuál es el problema de eso? Es que te dan ganas de comer más porque tenés la sensación de que no comiste. Sí, pero ¿cuánto tiempo podés comer? El plato en cinco minutos se acaba. Hace la prueba. No, pero no puedo. No, pero no podemos, no podemos. Es muy difícil, hay que comer. Vos terminaste y ella va por tres cuartos de plato. En el mismo tiempo que yo me como tres milanesas, Anita se come una. Por ejemplo, mirá, nosotros vamos a una hamburguesa. No come otra tres milanesas. No, no, no. Termino la tercera y ella está terminando la primera. ¿Pero como tres milanesas? ¿Tres? Sí, tres chiquititas, no. Sí, la chiquita, de verdad. Y hasta cuatro también. La chiquita. El miércoles vamos a cenar y reservamos el restaurante 10 a 10 y 10. Claro. ¿Cristina puede venir? ¿A dónde? ¿A dónde? Al cumpleaños de Guelma. Ah, no sé. ¿Puede venir? ¿Puede venir? Por mí sí, claro. ¿Cómo por mí sí? ¿Cómo por mí sí? Si quiere venir, que venga. ¡Horrible! ¡Horrible! Lo que acabo de hacer, usted se la vergüenza. Horrible. Así nos invita. Voy a aclarar algo. Voy a aclarar algo. Convencela ahora. Yo no organicé mi cumpleaños. Guelma cumple el lunes que viene. Horrible la invitación. Y el miércoles consiguieron una gasa. Todavía no se consiguió nada. Entonces no puede invitar a donde no conseguí. Bueno, si potencialmente se consigue. Invítela y convencela. Un segundo. Un segundo. Aprovecho para pedirle a la gente pie, garita. Todavía no pudimos. Un beso, ¿eh? Un beso a la gente pie. Un beso a Marcelo. Un beso a Marcelo. Un beso a Anita. A toda la gente. Queremos ir a Morfar gratis el miércoles que viene. Si se llega a dar esta posibilidad, serías mi invitado. Opa. Ahora te estoy hablando, Cris. Estoy viendo mi agenda. Está chequeando a ver qué hace el miércoles. Miércoles 22 horas. Podés venir con Luis. Te quedas cerca de tu casa. Puede ser. ¡Epa! Está vacía la agenda. ¿Qué dices? Mirá, tenía algo que no voy a ir. Mirá, mirá, te estás suspendiendo por... Alberto Chinques, Laura Chinques, si están escuchando, podemos tratar de una mesita. Un ojito de bife. A ver, y Cristina, que famosa. Cristina, que suena historia. Esperá, ¿esto es el de Alicia Moró? No, no, el de la recoba, el de la recoba. El único piega, el importante. Ah, no es Marcelo ese, no. No, no, es el mismo dueño. No, Marcelo. Claro. Te queda bien si no cambiamos, ¿eh? No, es el de la recoba. Todavía tiene que laburar para que yo vaya. A ver, dale, laburá un poco. Vamos. ¿Pero, ¿ahora ahora? No, no, estoy con varios días. Sostenido. Es que arrancaste muy mal. No, no, porque yo quería que... A ver, insistíle un poco, insistíle. No, Cris, sería mi regalo que vos vengas a la cena. Qué fuerte jugó, ¿eh? Ya te estás subiendo la vara. Algo más, algo más. Juan poco más fuerte. Cris, te doy mi pan. ¡No! Eso ya no. Te doy mi pan. Eso es genial. Que te den el pan es inmortal. Escuchame, entrale por el lado, el vino. Va a haber un vino rico. Te doy mi vino. ¿Ves? Hay un vino caro. ¿Va a haber buen vino? No sé, es tu cumpleaños. ¿Qué sé yo? Si es buen vino, te doy mi pan. Vamos a dejarlo esto en suspenso. Vamos a tomar decisión entre el lunes y el martes. ¿Miercoles que viene? Mi cumple para los oyentes es el lunes, pero el miércoles es el lunes. ¿Puede venir con su pareja? Por supuesto. ¿Para qué? Motivála que vengas con su pareja, que se sienta cómoda. Nada me pondría más feliz en este inicio de año que vengas vos con... Vos es lo que come el vino. Ah, es mi año de mí. Está terminando el año. ¿Cómo es? Mi año, mi año. El año de él. No es tan difícil. ¿Cuánto cumplís? Tira algo golpe bajo y es Yom Kippur. Tirále un golpe bajo. Es mi último año de vida. ¡Cris, te está matando! Ya lo acaban de agendar. Mirá, lo acaban de agendar. Justo le llegó el hemograma y... Está muriendo. Hay dos buenas noticias en eso. Hay una buena y una mala. La buena que llegó hasta el lunes. Y como último deseo, ¿qué querés? Que venga Cris. Con Petri. ¿Vos sos consciente que cuando termine esa celebración vamos a estar en pleno Día de la Lealtad, no? El 17, claro. No voy a ganar de ninguna. Levantamos la copa. Mirá, no quiere venir Dani. No, no es que no quiero venir. Tengo que arreglarlo con mi señora. Arreglalo, qué joyerudo. Bueno, ahora cuando vuelvo a Mika se le digo... ¿Cómo no vas a ir? Mi amor, no dije que no iba a ir. ¿Sabes que sos el más chamullero del final básico? Tienes el rottweiler y no puedes ir a cenar. Mi amor, el miércoles cumple Ari Wallman, así que tengo que ir. ¿Le pido permiso a la mujer? No, no, le estoy avisando. El miércoles no como acá, le decís. Claro. Un día vamos a hacer un asado a cinco cuadras de la casa de él y dice, no, tengo que beber porque tengo que ir a... Tengo que pedir permiso a mi mujer. Bueno, si es el miércoles podría, porque el martes juega la selección. Por eso lo pusimos el miércoles. Por eso lo pusimos el miércoles. Bueno, entonces confirma mi presencia. ¡Listo! Bueno, mi amor, si estás escuchando la radio, ya sé que... Con la presencia de Daniela Bellana se acerca un poquito. ¿Sabés cómo reinterpreta el libertario al mensaje peronista? Cuando uno de los nuestros caigan, caigan cinco de ellos. Se aburrió Lucas. Escuchame, no, nos tenemos que ir. Tiene una reunión importante. Ah, a la mía. Lunes y martes tenés para convencernos. Sí, por favor. Y mañana. Y el miércoles. Mañana, lunes y martes. Pensá bien el miércoles mismo. Pensá bien cómo la vas a convencer. Sí, es todo. Es un hueso duro de roer. Ahí está. Ya ven. Sonó feo, pero... Ojo. Trabajala. No, no, tiene que venir. Trabajala. Ablandala. Claro, no es fácil. No es fácil. Pero no te des por vencido. No, 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 no. Es mi deber. Chau. Beso. Ojo.